Esta es una de las tantas noticias de impunidad de nuestro país. Escuche bien, del total de medicamentos que están en circulación en el país, equivalentes a 180 mil millones de pesos, 4.5% corresponde a productos apócrifos. Este porcentaje representa una cifra de 8 mil millones de pesos. La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias y la Asociación Nacional de Farmacias detallaron que el 87% de estas medicinas falsas es introducido en tianguis, en casas acondicionadas como farmacias y en depósitos clandestinos. Un medicamento cuando se adquiere debe de ser comprado por la persona, por el paciente, en farmacias o en establecimientos formalmente constituidos, en tiendas de autoservicio, pero no en mercados públicos, no en mercados sobre ruedas, no en tianguis o en la calle. Porque estos son factores que detonan un riesgo en la adquisición del producto. En otro tema, el gobernador de... En otro tema, el gobernador de...